Caritas Diocesana de Santander gestiona alrededor de 3 millones de euros para atender a 6.000 familias a través de las 62 caritas parroquiales, 511 voluntarios y 40 empleados y además gracias a los 1.400 socios y donantes. Una ayuda que desde hace 3 años ha abandonado el caducado modelo en especie por la tarjeta monedero. Y estamos luchando para cambiar el tradicional y ya desfasado modelo de ayuda en especie. Desde hace ya 3 años Caritas acompaña con tarjeta monedero que permiten a las personas comprar aquello que más se adecua a sus gustos o necesidades específicas. Porque todos nos tenemos que preguntar ¿quién soy yo para decidir lo que tienen que comprar y comer las personas que están pasando por situación vulnerable? La crisis de Ucrania ha provocado un aumento de precios tras el COVID y esto ha provocado a su vez un nuevo repunte en las personas que acuden a Caritas en busca de ayuda. Hemos encontrado con familias monoparentales, muchísimas mujeres en situación muy vulnerable porque estamos en un momento a través de crisis después de que comenzó la guerra de Ucrania. Entre las necesidades está el alquiler, la luz, el gas, sobre todo ahora que empieza la campaña de invierno seguido de las necesidades básicas como alimentación e higiene.